Señora congresista electa, Nelly Cuadros Candia, ¿jura usted, por Dios y por la patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? Por un Perú unido y reconciliado. Por mi amado Jusco. ¡Sí! ¡Juro! Bueno, ahí está. Cada cual es responsable. ¿Cuál es su opinión respecto a lo que se ha estado ya viniendo estos días manifestando y que hoy se refuerza con mayor fuerza acerca de la creación de la nueva región de la convicción? Yo creo que el pueblo tiene todo el derecho de crear y gestar sus sueños. ¿Está de acuerdo entonces con la creación de la nueva región? Yo estoy al lado del pueblo en lo que el pueblo decida. ¿De qué pueblo? Del pueblo de la convención, de la provincia de la convención. Yo como convenciana, como hija convenciana, si ese es el sueño de nuestra provincia, estaremos juntos. Entonces, ¿impulsará usted en el Congreso de la República la creación de la nueva región? Estaremos al lado de todos esos sueños. Estoy haciendo un caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!